En la sierra de Chihuahua, pueblo de Pascual Orozco El corrido se dedica para tres hombres muy finos De los tallitos y el chiflas como amigos se criaron Ahí en Denver, Colorado, anduvieron trabajando Pero la vida es muy corta y el destino está marcado La gallera, los amigos, el legado prevalece Eran muy buenos amigos, casi casi como hermanos Y en las peleas de gallos siempre les gustó apostar Ahora Nelo está solo, pero siempre lo recuerda Con una buena pelea él les manda a dedicar La gallera, los amigos, en honor a su amistad Un saludo hasta el buquerque pa' sus compadres Chale mi compa Nelo Por 20420 Tallito perdió la vida Nunca se supo por qué Le gustaba andar en la sierra y su destino Y en contornelo le mandó un abrazo hasta el cielo A su amigo Chiflas en un accidente Al fondo perdió la vida Las carreras de caballos siempre les gustó apostar Y en las peleas de gallos bien listos Para jugar Ahora solo queda Nelo Pero no se encuentra solo Sus amigos de confianza siempre lo van a apoyar Un saludo a la familia pa' los primos y hermanos De estos dos hombres tan finos siempre los recordarán La gallera, los amigos, en honor a su amistad